Entonces, ¡que empiece el espectáculo! A saltar, a saltar. ¿Quieres seguir? ¡Claro que sí! A cantar, a bailar. ¡Sí! A contar. ¡A contar! Que Barney y todos sus amigos ya están listos para jugar. ¡Anímense! ¡Aquí vamos! Y el más especial de sus amigos eres tú. Barney y sus amigos. De lunes a viernes, aquí en Mr. Ready Kids. Tierra, nena y bajo el mar. Somos seres, tú para luchar. Se desplazan por todos. ¡Ellos y poderosos! Tienen las naves más ingeniosas. ¡Buena obra! Y siempre están listos para una nueva aventura. Buen día central, señor. Ninguna aventura es muy grande o muy pequeña para nosotros. ¡Habla ya! ¡Seybos! Todos los días, aquí en Discovery Kids. ¡Hola! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Tayu! ¡Tayu se hace muchas cosas! Ponen la salsa de tu mente y la extiendan por todos lados. ¡Ayuda a su mamá! ¡Agradece a los demás! ¡Gracias! ¡Y comparte con sus amigos! ¡Tayu! ¡Te cambio un trozo de la gallea por un trozo de carita feliz! ¡Tayu! ¡Sí! ¡Tayu! ¡Tayu! ¡Tayu se hace muchas cosas! ¡Tayu se hace muchas cosas! ¿Qué tiene de especial un lugar como Lazy Town? ¡Me encanta moverme! ¡Que hay mucha energía! ¡Vámonos! ¡Y aquí todo es ritmo! Sigue el ritmo y muévete, corriendo como un tren. ¡Nada se puede detener! ¡Con una cantera! ¡Y ahora vengan! ¡Cantamos juntos todos de arriba en Lazy Town! De lunes a viernes, aquí en Liza Breakings. ¡Uno, dos, tres! ¡Dios, dos, tres! Harry sabe cómo llegar a fondo vino, sin tener que salir de su casa en este de su poder. ¡Claro! Quedar convertido en un gigante o jugar fútbol con dinosaurios, preguntones. ¿Y qué hacemos ahora? Descubre el poder de la imaginación en Harry y su fumeta de dinosaurio. Todos los días, aquí en Discovery Kids. ¡Uno, dos, comencemos con el tango! ¡Y sigamos con un balón! Porque ya sea para un lado o para el otro, o dando vueltas sin parar, los bachos y cantar bailan de todo. ¡Uno, dos, comencemos con el tango! ¡Y ahora, de todo sí! ¡Uno, dos, comencemos con el tango! ¡Uno, dos, comencemos con el tango! ¡Uno, dos, comencemos con el tango! ¡Hombre! ¡Nadie lo pasa mejor que los... ¡Bagyardigans! ¡Qué bien! En unos minutos, aquí en Discovery Kids. ¡Hola! Soy Cici. ¡Bienvenidos a mi jardín! ¡Jugar, bailar, ayudar y reír es parte de la vida de los Floriguitos. Y ellos nunca olvidan que... ¡Los Floriguitos son los mejores amigos de todo el mundo! ¡Disfruta las aventuras de Cici y los Floriguitos! ¡Todos los días, aquí en Discovery Kids! ¡Se me ocurre una gran idea! ¡Pinky, vete a ver un cuento! ¡Sí, señores, cositones! A Pinky le gusta mucho contar historias y jugar con nuevas palabras. ¡Sí, señores, cositones! ¿Cuál es la palabra? ¡Fantacía! ¿Cuál es la palabra? ¡Odio! ¡Imaginación! ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¡Miroshu! ¡Ki-ki-di-ki-doo! ¡Todos los días, aquí en Discovery Kids! ¡Juega! ¡Salta! ¡Ríe! Y si te queda tiempo... ¡Baila como un robot! ¡No te pierdas las ocurrencias de Pocoyo! ¡Aquí! ¡Aquí, en Discovery Kids! ¡Esto son los 5 sentidos! ¡1, 2, 1, 2, 1! ¡Eso! ¡4, tocar! ¡5, len! ¡5 sentidos! ¡Y 5 amigos para jugar! ¡5, 2, 2! ¡Cantar! ¡Qué divertido! ¡Y bailar! ¡2, 1, 2! ¡Una vuelta! ¡High-five! ¡Wow! ¡Sin a escuchar puedo tocar! ¡High-five! ¡Todos los días! ¡Y aquí, en Discovery Kids! ¡Este es el más divertido de todos los lugares! ¡Es como estar viendo cuentos! ¡Con amiguitos muy coloridos! ¡Muy graciosos! ¡Y con gustos muy diferentes! ¡Hola! ¡No hay ningún otro lugar como... ¡Fabulópolis! ¡Todos los días, aquí, en Discovery Kids! ¡Wow! 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 ¡Ups! ¡Es muy gracioso y divertido! ¡Valden! ¡Sambulada la cabeza! ¡Pensa, piensa, piensa! ¡Y a Wichas le encanta construir un mensaje muy, muy loco! ¡Tengo una idea! ¡Pero lo que más les gusta para vos a ellos es jugar juntos! ¡Cuánto me alegra verlos! ¡A nosotros también! ¡Wow! ¡Wow, José! ¡A continuación, aquí, en Discovery Kids! ¡Tengo una idea! ¡Yui! ¡Qué compresas tienes para nosotros, Pui! ¡Eso! ¡Un elefante! ¡Sí! ¡Tú eres un gran artista! ¡Y yo tú también! ¡Es verdad! ¡No es muy buena para pintar! ¡Con ustedes, dibujarse hace más fácil! ¡Yopi! ¡Soy muy afortunada de ser tu amiga! ¡Luy! ¡Todos los días, aquí, en Discovery Kids! ¡Tú que atache! ¡Cuántas aventuras se pueden vivir al fondo del mar! ¡Cuidado! 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 ¡Montar sobre ballenas! ¡Hola, Zona! ¡Resolver misterios! ¡No sé qué es lo que eres! ¡Eres tan espeluznante! ¡Y divertirse con los amigos! ¡Ellas son las princesas del mar! ¡Todos los días, aquí, en Discovery Kids! ¡Ellas son las princesas del mar! ¡Hola, qué tal! ¡Qué gusto de verlos! ¡Hola, Mr. Maker! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Pueden convertir minuto de lápices en un hermoso cuadro! ¡Busquemos algo en las gavetas, loca! ¡Eso me da una idea! ¡Porque podemos hacer arte con cualquier cosa! ¡Hagámoslo! ¡Y cuando terminamos, todo lo que resta por hacer es enmarcar! ¡Mr. Maker! ¡Todos los días, aquí, en Discovery Kids! ¿Quién es pequeño, peludo y usa las patas como monos? ¡Es Jorge! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo mono! ¡Sí, Jorge es el mono más lindo de esta ciudad! ¡Ese es mi mono! ¡Y el más travieso también! ¡Oh, otra vez! ¡Jorge el Curioso! ¡Todos los días, aquí, en Discovery Kids! Franklin es un niño como nosotros. Tiene días buenos y días malos. Tiene mamá y papá. Le gusta jugar con sus amigos. Y armar rompecabezas. Y aunque a veces necesita ayuda, su paparazón le sirve para otras cosas más. ¡Franklin! A continuación, aquí, en Discovery Kids.